Ahora a Finlandia, donde se viralizó un video, allí se ve a la primera dama en un festejo privado con amigos bailando, cantando, bebiendo, bueno, estas imágenes fueron divulgadas por un periódico sensacionalista y hubo críticas de los opositores políticos por un supuesto estilo de vida que no condice con su cargo, bueno, ella misma salió a aclarar, no tengo nada que ocultar, dijo que bebió, aclaró que no tomó drogas y señaló que las imágenes no deberían haberse hecho públicas. Las imágenes no muestran ninguna actividad ilegal y aunque hay quienes señalan que podrían haber sido tomadas durante la pandemia, las informaciones locales recuerdan que no hubo en Finlandia una cuarentena dura que limitase los encuentros sociales.